y agradezco su bienvenida cuando fui llamado a esta cita yo especificamente pregunté si era para la licencia para manejar mas de muchas veces me han dicho que no, esto solamente es para conocerme yo he visitado con el en mi oficina una cita yo he visitado con ustedes 7 veces yo he visitado con ustedes en el vacio en el principio de esta cita 3 semanas en decisión yo le dije a la persona encargada de este grupo que yo no apoyara darle licencia a los emigrantes ilegales estoy muy triste de venir aquí y escuchar la misma situación y ojalá que ustedes se recuerden el año pasado en Easter yo fui amenazado en mi propia casa yo he sido muy bien y muy paciente pero hoy fui engañado y estoy muy triste que yo no pude decirme la verdad con eso, muchas gracias si me graban en el futuro, dime la verdad bueno el problema que hay con las licencias es algo solamente una de las cosas que queremos platicar con nuestros invitados si, y como dijimos, queremos tener un diálogo entonces sabemos que hay personas también que tienen cosas que están pasando en la vivienda y hay más preocupaciones también en la comunidad y ideas también que tenemos para trabajar juntos entonces, para ser claros la licencia es una de las cosas que está siendo afectada a la comunidad entonces, aparte de las licencias estaban platicando y bueno voy a tomar un 30 segundos para que nos enfoquemos a través ¿se puede enfocarse a través? ¿se puede enfocarse a través? ¿se puede enfocarse a través?